bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro muchas gracias a todas las personas que siguen este canal de youtube y aquellos que colaboran con nosotros a través de patreon puntocom diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señor esa foto que ustedes están viendo ahí ese gallito de pelea está de tal tal lado la cárcel lo ha acabado un poco aunque ha cogido unos cuantos años en dos meses entendemos que lo están tratando todavía muy bien porque ustedes saben que en el 15 de aso no son las mismas condiciones entonces debería estar en el 15 pero queremos hacer un análisis de lo que está sucediendo y algo que preocupa y que hemos hecho vídeos hablando del tema y lo pueden buscar este canal de la posible libertad de jean alain que es algo que preocupa mucho primero quiero decir que la estrategia de jean alan y vamos a analizar el encontronazo que tuvo con jenny berenice y lo que el boche que le dio a camacho porque le dio un boche a camacho señores fue un boche que le dio a camacho esa foto de cuando él está gritando gritándole a camacho que está entonces también a la jueza hay que hacerle un llamado de que la jueza le dicen a jenny berenice que no interrumpan que no interrumpan le dijeron varias veces porque ya en alain está pelando buscando su libertad pura y simple porque él no hizo nada y es una víctima y para él todo lo que el pediente en su contra mentira no hay prueba en su contra y el ministerio público lo que se está vengando de que jenny berenice se está vengando de él porque él la sacó del distrito y metió a rosalba su compinche esa es la teoría de jen alain un hombre que se intentó fugar y dice que mentira pero volviendo al punto él está buscando su libertad y él le está echando boche al ministerio público y la jueza le llama la atención a los otros es un llamado a la jueza de que por favor tengan conciencia de que el pueblo está observando la teoría de jen alain es que él no hizo nada que no hay nada que lo incrimine nosotros le vamos a poner un vídeo para que ustedes lo vean diciendo que lo que le están haciendo es un daño y después vamos a hacer un comentario de la diablura que él ha hecho que parece que él cree que el mundo o sea que nosotros somos unos estúpidos y que nosotros miren si hay en alain no paga consecuencias y en alain no paga consecuencias aquí puede haber una situación en este país y están pagando a toda la bocina y en las redes sociales muchísimos bots y los peledeítas tienen una raya y la gente de él porque tienen oficina montada para hacerle hasta tratar de hacer comentarios para posicionar en las redes sociales de que que la inocente y que todo el que le quieren hace un daño y que una venganza de jenny berenice yan alain a usted no le cree nadie desde que tú era procurador que tenía tu oficina montada para promover tu imagen para atacar a la gente que te atacaba para tumbar cuentas para atacar periodistas para promoverte porque quiere ser presidente todavía quiere porque hay problemas en el encéfalo es la misma estrategia que tú estás utilizando ahora queriendo en las redes sociales armar una opinión pública crear esa opinión pública en base a mentiras y que que están vengándose de ti a usted nadie le cree o yo el que no sabe mentir eres tú porque nadie te creyó tu cuento ahora bien miren esto y vamos a analizar usted está sentado por haber robado en una casa a qué casa porque robó y que fue porque robó ustedes saben por qué él dice eso yan alain era procurador ustedes no van a encontrar que él firmó ninguna solicitud de intervención telefónica no lo van a encontrar los sobornos no se lo entregaban a él él dijo a mí no me entregó nadie un sobornos verdad no te lo entregaron a ti pero tú eras el que lo mandabas a pedir y cano que anda huyendo el pana tuyo el jefe de tu gabinete encargado de tu gabinete que está prófugo él recibía tu orden y ellos ejecutaban hay testimonios de personas que fueron extorsionadas bajo tus órdenes aunque no te lo entregaron a ti cómo se llama eso inocencia pila de diablura que se hacían allá a través del lavado de activos del departamento antilavado que ahora está suspendido están investigando al titular el departamento está ahora mismo en un limbo debido a que tú lo usaba para extorsionar como el caso de los padres del carol morgan entonces los sobornos y las torsiones en las obras como la nueva victoria es lo más fácil es decir no que no fui yo porque no hay nada firmado obviamente que no se firmó nada con tu nombre de la diablura que hiciste porque tú tenías gente para sacrificarla por eso no quiere decir que tú eres inocente vamos a seguir escuchando la casa donde te metiste a robar y lo que te robaste todavía no lo sabía pero mientras investigamos tú vas a prisión ese es exactamente el caso te sigue susurrado el licenciado camacho ahora mismo aguanten que le va a dar un boche ya que en ahora y mira como se le para como un gallito señor esto tigre el poder una droga y alán no pensaba nunca en su vida que se iba a ver en esta situación y lo quieren vender como una víctima pero lo que fue un abusador y hablando de abusador el abusador no lo agarraron aquí porque el ministerio público lo dejó y mandó la gente a jarabacoa sabiendo que estaban en punta cana sin un pincho porque sabían que no iban a enfrentar a nadie y que todo era un cuento y quién está involucrado en eso antilavado y rosalba que ahora dije que se desapoderó del caso miren este gallito nada más le faltó dar un guamazo él tenía que ir donde wilson camacho y darle una galleta fue lo único que le faltó yo lo voy a devolver un poco miren eso miren miren me están viendo le dice la jueza que de frente pero es metiéndole miedo que están al otro entonces porque la jueza no le dice a él lo jala capítulo le dice mira tiene que comportarse en juicio vamos a seguir viendo esto para que ustedes estén claro cómo es que la justicia dominicana funciona que digan nombre y que digan monto y analán pero claro que hay nombre que hay monto y hay empresarios extorsionados porque él está diciendo que no están llevando a los empresarios lo que queremos que jalen a macajruya el pana tuyo para que él vaya a hablar y que salen a todos los otros también y hay nombre y hay monto y hay gente que lo ha confesado de los cuartos que le entregaban en funda a la gente tuya en el movimiento renovación y fuera de la procuraduría ok hay monto y hay nombre seguimos así es que miente tú con coraje mírate ahí no lo que pasa que ya ya ganarán en esa parte lo que él está dando un discurso para cerrar y el ministerio público no le corresponde argumentar pero tú con un tigre con esta frecura te le va a quedar callado sabiendo toda la diablura que ha hecho así lo haré magistrado muchas gracias magistrada así lo haré así lo haré pero que conste en alta magistrada que mientras yo me dirigía él comenzó a hablar pero que contenga esta magistrada también que es lo que está hablando como que le va a dar golpe al ministerio público tú lo que te expreso manito hoy de ahora jenny berenice se va a pegar con el que esto se hizo viral y hay algo que importante que sepa jenny yo entiendo que no es fácil bregar con todo esto camajanes y que a veces las emociones invaden a uno y nosotros apoyamos a jenny berenice que le metemos a nuestro delincuente pero tiene que ver el manejo porque lo que está haciendo jan alain es buscando y los abogados y el equipo de ellos es buscando que el ministerio público se vea como que está cogiéndose la cosa personal para ellos decir que es una venganza y eso es lo que está haciendo jan alain ellos están pagando cuarto y tienen campaña montada y tienen bots y tienen gente en la red y están los peledeítas y la gente de jan alain tratando de crear la opinión pública de que está de que jenny berenice lo que se está vengando de jan alain que el ministerio público está cometiendo una venganza y que él no hizo nada aunque todo el mundo sabe que un delincuente pero esa es la idea que ellos tienen en su cabeza y lo que ellos quieren vender entonces miren aquí yo trabajo con los solicitados sin fin porque no hay por qué es no hay por qué es por qué es por qué es no no Jenny lo que le está diciendo que Jean Alain está hablando mentira la jueza le está diciendo que aquí no se argumenta porque lo que ya él está exagerando ya no le toca al ministerio público hablar la jueza tiene razón ahora Jenny Berenice también tiene razón de que son unos habladores pero eso lo utiliza la defensa de Jean Alain toda esta situación toda esta situación la utiliza la defensa de Jean Alain para decir que es algo personal lo que está sucediendo y que es una venganza aunque todo el mundo sabe que es mentira y que este tigre se merece todo lo que está pasando y mucho más mucho más porque esto es chilata lo de este caso así que queríamos hacer este breve análisis hoy es que se va a fallar hoy se falla esto esperamos que él siga ahí dentro pero ojalá que no se confirme lo que nosotros tememos de que este tigre le den libertad porque él tiene oigan bien en este caso legalmente hay muchas cosas que son difíciles de probar hasta el momento pero que hay mucha gente que tiene testimonio muchísimos empresarios que han sido sobornados que han sido perdón extorsionados y que han pagado sobornos que están dando declaraciones y que van a ser testigos ya cuando se haga el juicio de fondo pero en esta solicitud de medida de coerción o en esta perdón en esta medida de coerción que ellos están cumpliendo están buscando su libertad y el pueblo no le va a gustar si este tigre se va para la calle aquí puede pasar una situación así que vamos a dejarlo ahí y veremos que sucede el día de hoy somos pueblo media somos pueblo tv gracias a la gente que se ha suscrito a este canal gracias a todos que nos apoyan a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y seguimos somos pueblo nos fuimos y seguimos a todos los nos fuimos a todos a todos a todos a todos nos fuimos